Espero que estén pasando bien este momento de cuarentena, pero si son de los que ya se aburrieron de estar encerrados, ya se terminaron todas las series de Netflix, ya se terminaron todos los libros que tenían en su estantería, pues les traigo una alternativa. ¿Qué les parece si aprendemos un poquito de historia mientras nos entretenemos un poquito y pasamos juntos este periodo de cuarentena? El día de hoy quiero hablarles un poquito sobre la historia del Arco del Sexto Estado. Es un monumento que tenemos aquí en Quetzaltenango y quisiera hablar una breve historia de ese arco. Para entretenernos un poquito y no entrar en detalles tampoco para no aburrirlos, para todos aquellos que somos quetzaltecos o vivimos en esta maravillosa tierra de Quetzaltenango o que nos han visitado, no habrán pasado desapercibido que tenemos un bello monumento entre la zona 1 y zona 2 de Quetzaltenango y conocemos comúnmente como el Arco del Sexto Estado o el Arco del Estado de los Altos. Realmente, quisiera empezar introduciendo que realmente este arco no tiene nada que ver con el Estado de los Altos, ni con el Arco del Sexto Estado. Aunque los quetzaltecos o muchos quetzaltecos todavía tienen esa idea y le llaman de esta forma el Arco del Sexto Estado, pero realmente no tiene nada que ver. El movimiento del Sexto Estado de los Altos fue un movimiento que se realizó entre 1838 y 1840 con un nuevo movimiento en 1848, pero que no tiene nada que ver con esto, que realmente representa una revolución que sucedió en 1897, es decir, varias décadas después. Entonces, si no tiene nada que ver con el Arco del Sexto Estado ni con el Estado de los Altos, entonces, ¿qué pasó que fue tan relevante para que hayan decidido construir este bello monumento que adorna nuestra ciudad? Pues, entremos, de hecho, de una vez a la historia para conocer un poco de por qué tenemos ese bello arco aquí en Quetzaltenango. Vamos a empezar conociendo a los protagonistas de nuestra historia y empezamos con que gobernaba en aquel entonces Guatemala el general José María Reina Barrios, era familiar del expresidente Justo Rufino Barrios, el que aparece en el billete a cinco. Entonces, José María Reina Barrios, conocido cariñosamente entre sus allegados como Chema, o yo lo voy a llamar Chemita porque con más cariño todavía, era familiar del del billete a cinco. El general Chemita había sido electo para gobernar Guatemala entre el 15 de marzo de 1892 al 15 de marzo de 1898. Es decir, que en 1897 nos estábamos acercando al final de su periodo presidencial y por lo tanto ya habían surgido candidatos que deseaban reemplazarlo. También en esa época estaba de auge el café guatemalteco que alimentaba el motor económico de Guatemala en aquel entonces, pero vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Otros protagonistas que fueron importantes en aquella época fue Daniel Fuentes Barrios, que era el gobernador de Quiché, Próspero Morales, que era el gobernador de San Marcos, y José León Castillo, que era gobernador de Chiquimula. Estos tres gobernadores fueron importantes porque ellos eran candidatos presidenciables para reemplazar a José María Reina Barrios. Es decir, ellos querían asumir el poder. Otro gobernador que toma protagonismo es don Roque Morales, que en aquel entonces gobernaba Quetzaltenango. Él no era candidato presidencial, pero sí jugó un papel importante durante este proceso de la Revolución de 1897. Entonces no hay que olvidar a estos personajes. Otros dos personajes que no estaban involucrados directamente en política, pero que sí tuvieron influencia, fueron los ciudadanos quetzaltecos Sinforozo Aguilar y Juan Aparicio. Sinforozo Aguilar apoyaba económica y políticamente el movimiento de Daniel Fuentes Barrios y Juan Aparicio, el coronel Próspero Morales. Es decir, cada uno tenía su candidato que deseaba obviamente que llegaran a la presidencia. Entonces ellos son nuestros personajes. El presidente, los candidatos presidenciales, y estos dos quetzaltecos que patrocinaban a los candidatos presidenciables. El contexto, ¿qué pasaba en 1897? Pues como ya se los comentaba, Guatemala vivía un gran auge económico debido al café. Debemos de recordar que en aquel entonces Europa vivía un proceso de la Revolución Industrial donde estaban trabajando los empresarios de aquel entonces. Entonces deseaban que una bebida, alguna sustancia que mantuviera a los trabajadores con fuerza, con ánimo para aguantar las largas jornadas de trabajo y qué mejor para hacerlo que el café guatemalteco. Así que los europeos estaban contentos de recibir una bebida energizante y los guatemaltecos estábamos más que contentos en proveerles esta bebida que era de beneficio para todos. Sin embargo, a pesar de este auge, no todo fue risa y risa. Y es que un nuestro vecino, querido amigo, querido hermano latinoamericano Brasil, decidió que ellos también querían aprovecharse de esto. Es decir, ¿por qué solo guatemaltecos iban a aprovechar el café de esa demanda cuando ellos también tenían el territorio y las condiciones ideales para producir café? Así que eso hicieron. Y en un país tan grande, pues produjeron una gran cantidad de café y según la ley de la oferta y la demanda, entre más oferta, bajan los precios. Eso significa que cuando Brasil se inserta en el mercado internacional del café, bajan los precios. Y por lo tanto, Guatemala recibe menos dinero. Siendo Guatemala un país que dependía económicamente de las exportaciones del café, pues esto fue un duro golpe a la economía guatemalteca. Terrible. Entonces esto provocó una crisis financiera económica en el país que se vio repercutida con las acciones del gobierno. Es decir, el gobierno, ante esta pérdida de dinero, pues decide endeudarse. Decide endeudarse por dos medios. Por medio de la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna es decir, cuando ellos venden bonos del tesoro o bonos nacionales, le llaman en el que era entonces donde vendían bonos para recibir dinero y ellos iban a pagar después con intereses. Y la deuda externa, pues, fue con Inglaterra que nos dio millones de libras esterinas para poder sobresalir en esta etapa de crisis. Entonces era un momento donde la gente estaba descontenta. No solo estaba enojada por esa crisis económica, sino el presidente Chemita hace un error, una jugada que le va a costar la presidencia. El 30 de agosto de 1897, el presidente Reina Barrios por decreto decide que ya no va a terminar su periodo en 1898, sino en 1902, es decir, cuatro años más de presidencia. Porque según él, estábamos en una crisis económica financiera, necesitamos un hombre fuerte con liderazgo que pudiera salir, sacarnos de esa crisis y qué mejor persona para ser lo que él mismo. Pensaba él, obviamente. Entonces la gente estaba descontenta por la situación económica, sino también por la situación política. Nuestro presidente estaba dejando a un lado la democracia y se estaba convirtiendo prácticamente en un dictador. Y obviamente a la gente no le gustó eso y repercutió en que hubo un descontento. La gente se empezó a levantar, se empezó a protestar y algunos hasta tomaron las armas para iniciar una revolución que buscaba derrocar al presidente Reina Barrios. Estos movimientos de descontento se dieron en Quetzaltenango, en San Marcos, en Tutonicapán, en la parte occidental del país, pero también en Zacapa y en Chiquimula, en la parte oriental. Es decir, en muchas partes de Guatemala se vio este descontento. Pero donde lo vivimos nosotros fuertemente y donde nos vamos a enfocar o donde nos estamos enfocando esta parte es en Quetzaltenango. ¿Cómo se vivió la revolución en Quetzaltenango en 1897? Bueno, veamos. Uno de los candidatos presidenciales en aquel entonces, gobernador de San Marcos, llamado coronel Próspero Morales, inicia el 7 de septiembre de 1897 el movimiento revolucional en Occidente para dirigirse a Quetzaltenango donde se iba a unir con el candidato también Daniel Fuentes Barrios. Juntos iban a dirigirse hacia la ciudad capital. Sin embargo, el 7 de septiembre él inicia la salida de San Marcos a Quetzaltenango. Hoy nos hacemos una hora de camino. Pero en aquel entonces no habían carros ni carreteras. Entonces era un viaje que duraba varios días. Ni siquiera existían buenos caminos. Así que en lo que él llegaba, en Quetzaltenango también se tenía que desarrollar la revolución. Cuenta la historia que en el lugar que se conoce como Siete Esquinas estaba reunido don Sinforozo Aguilar, Juan Aparicio, creando una conspiración. El plan ideal era tomar el cuartel de la tirería, es decir, donde tenían los cañones, la pólvora y las armas, y secuestrar o apresar a aquel entonces el gobernador de Quetzaltenango, don Roque Morales. Sin embargo, en esa fecha, algún traidor los delató, entonces les cayó la policía y arrestó a Siete Esquinas, y a Juan Aparicio y a las demás personas que estaban ahí reunidas, no pudiendo iniciar en Quetzaltenango la revolución en ese entonces. Por lo tanto, los quetzaltecos tuvieron que esperar hasta que viniera el coronel Próspero Morales desde San Marcos para iniciar la batalla. El presidente Chimita reaccionó estableciendo un estado de sitio, es decir, prohibiendo que la gente se reuniera el 10 de septiembre, pero no le funcionó. Obviamente, si la gente lo quería derrotar, derrocar porque no lo querían, menos le iban a estar haciendo caso a su estado de sitio, pero bueno, fue algo que él intentó para venir. El 13 de septiembre de 1897 llega Próspero Morales a Quetzaltenango e inicia la toma de este preciado lugar. E inicia dividiendo su ejército en tres columnas, en tres partes. ¿Por qué en tres partes? Bueno, veamos, cada una de estas partes del ejército tenía que cumplir una función importante. La primera columna del ejército se dirigió por la calle Real del Calvario, lo que conocemos como Cuarta Calle de Zona 1, y se dirigió a la Plaza Central, es decir, donde actualmente es el Parque Central. Ese lugar era importante porque ahí estaba acumulado el poder político, incluso religioso y militar de aquella época. Entonces era un enclave importante, entonces debían de tomar el centro, es decir, la mera capital. Pero otra parte del ejército se dirigió al cementerio, luego se dirigió a la Plaza del San Antonio y a la Pedrera, el Cerro La Pedrera, que muchas veces nosotros los quetzaltecos visitamos como mirador por la altura que tiene. ¿Por qué era importante tomar la Pedrera? Bueno, en aquel entonces en la Pedrera existía un destacamento de artillería, es decir, ahí tenían cañones que desde la distancia, desde la altura, protegían la Plaza Central. Es decir, que si la primera columna logra tomar la Plaza Central, pero no tomaban la Pedrera, entonces de la Pedrera los iban a estar bombardeando y obviamente no iban a resultar. Entonces por eso era importante tomar la Pedrera. Pero la tercera columna se dirigió por la democracia, me imagino lo que hoy en día es aquel Rolfo Robles, se dirigieron al antiguo Hospital San Juan de Dios, que es lo que hoy es la Policía Nacional Civil, para dirigirse al Cuartel de Artillería. El Cuartel de Artillería estaba ubicado donde hoy es la Escuela de Enfermería. Para los que no ubican la Escuela de Enfermería, es un edificio amarillo que está a un costado de limbo sobre la 12 avenida. Entonces, en ese lugar está el Cuartel de Artillería. El Cuartel de Artillería es donde tenían los cañones, armas, pulveras, entonces era importante tomarlo para que no pudieran reestablecer la defensa y no pudieran ayudar a la Plaza Central y a la Pedrera. Entonces, estas tres columnas eran importantes y el 13 de septiembre pues inician los tres ejércitos. Cuenta la historia de que en aquel entonces el gobernador Roque Morales decidió que Sinforzo Aguilar y Juan Aparicio iban a pagar por la revolución y decidió sin ningún juicio, sin ningún respaldo legal y sin ninguna justificación militar porque realmente ellos no estaban liderando la revolución. decidió asesinarlos, decidió fusilarlos de una forma cobarde y traidora dado que no existía justificación para hacerlo y ya les había dicho que no los iba a matar. Cuenta la historia que a la una y media de la madrugada del siguiente día, el 14 de septiembre, hubo un cese al fuego. Las fuerzas revolucionarias logran someter a las fuerzas de Roque Morales y logran hacerse de Quetzaltenago. Del 13 al 19 de septiembre no hay registros de defunciones porque era tanta la cantidad de muertos que no podían detenerse a registrar cada uno de los muertos. Incluso no se les enterró de una forma digna como merecían estos héroes que habían dado su vida, sino que se abrió un foso común, una fosa donde se enterraron a todos los muertos. Y es que fueron muchas de las personas que se involucraron en este movimiento. Incluso jóvenes que eran estudiantes de limbo decidieron dar su vida para defender el orden constitucional y luchar contra la dictadura que pretendía establecer el presidente Rey Navarro. Así que fueron bastantes los muertos que dieron su vida y que se les conoce como mártires. Y es gracias a la vida de ellos que surge después la idea de crear un monumento. El 1 de octubre de 1897 pues el presidente Reina Barrios reacciona. Entonces decide enviar desde la capital un nuevo ejército con un nuevo gobernador a cargo de Luis García León para retomar el control de Quetzaltenango. En aquel entonces habían delegado para defender Quetzaltenango a Daniel Fuentes Barrios. Pero el 4 de octubre Daniel Fuentes Barrios decide que él no va a arriesgar su vida por Quetzaltenango y que le conviene mejor irse porque al final Reina Barrios es su familiar y pues siempre han sido cuates. Así que decide dejar desprotegido Quetzaltenango. Se lleva dinero de Quetzaltenango junto con el exgobernador Roque Morales y dejan desprotegida la ciudad de Quetzaltenango. Por eso se le acusa a Daniel Fuentes Barrios de que es un traidor. En algunos círculos académicos de historiadores se les considera como un cobarde o un traidor. El 7 de octubre Luis García León pues entra a Quetzaltenango sin ningún problema dado que habían despejado la defensa ya se la había llevado a Daniel Fuentes Barrios y convoca elecciones para elegir nuevas autoridades de la Municipalidad de Quetzaltenango. Curiosamente 10 días más tarde la nueva Municipalidad de Quetzaltenango desconoce al gobierno de Reina Barrios es decir al pobre Chimita no le salía nada bien. primero se le caen los precios del café empieza una revolución logra sacar a los políticos que no están acorde a él y los nuevos que pone tampoco lo apoya. Así que el pobre Chimita le iba de mal en peor y todavía le fue mucho peor porque cuenta la historia que el 8 de febrero de 1898 saliendo del teatro un personaje llamado Edgar Solinger o Oscar Solinger depende del libro o la fuente que ustedes lean quien cuenta la historia que era amigo y trabajador de Juan Aparicio decide vengarse de lo que le hicieron al quetzalteco Aparicio y asesina sangre fría al presidente Reina Barrios la policía que estaba a cargo de su protección pues reacciona un poquito tarde pero reacciona y asesinan también a Edgar Solinger acabando de esta forma no solo con la vida del presidente sino también con sus pretensiones dictatoriales. Curiosamente después de Reina Barrios entra a la presidencia un quetzalteco llamado Manuel Estrada Cabrera del cual no vamos a hablar en este momento porque no es nuestro ámbito y es tela mucha tela que cortar que dará para otro video o para otro tipo de estudio. Bueno el 3 de mayo de 1898 entonces la municipalidad de Quetzaltenango decide que deben de honrar la vida de estos soldados de estos jóvenes de estos empresarios que decidieron dar su vida por no solo por Quetzaltenango sino por Guatemala por la democracia guatemalteca así que deciden construir un monumento que les haga honor y el monumento pues debería tener la siguiente leyenda el amor a la libertad los hizo héroes el odio a los tiranos los hizo mártires. A pesar de esta idea tan bonita y del apoyo de muchos quetzaltecos este monumento nunca se logró terminar bueno hubieron varias dificultades en 1953 muchísimos años más tarde el presidente quetzalteco también Jacob Arbenz Guzmán manda a destruir o manda a botar el monumento debido a que desean ampliar la carretera que va de Quetzaltenango a Totonicapán y bueno se derrumba acabándose de esta forma el monumento sin embargo muchos años más tarde el alcalde de Quetzaltenango en ese entonces en el 2007 José Rolando Barrientos Pellécer decide junto con la con la municipalidad crear reinstaurar ampliar el viejo monumento para conmemorar la vida de estos mártires así que en el 2007 se reinstala se reinaura el arco de la revolución de 1897 que como ya aprendimos no es el arco del sexto estado no es el arco del estado de los altos sino es el arco de la revolución de 1897 que conmemora la vida de aquellos jóvenes quetzaltecos que dieron su vida para defender la constitución la democracia la libertad en Guatemala muy bien de donde saqué toda esta información porque obviamente no me la pude haber inventado tomé bueno varios libritos que hacen mención pero principalmente dos uno es apuntamientos históricos de la revolución de 1897 del historiador Francisco Cajasobando y del licenciado Oscar Soto de León no sé si lo ven bien en la cámara donde pueden conseguir este libro pues la verdad no sé porque a mí me dio clases Oscar Soto de León el licenciado y pues tuve la oportunidad de comprarlo no sabría dónde pero si me escriben pues podría preguntarle y el siguiente libro que tomé como referencia es la historia sinóptica de Guatemala de la asociación amigos del país tampoco no sé si se ve bien en la cámara tampoco puedo decirles dónde lo pueden comprar porque yo lo compré en una feria de libro pero si hay una página de internet donde venden una nueva versión si no estoy mal en el liga también pueden conseguirlo si escucharon música en el fondo pues es una canción que se llama By No Means la versión instrumental de Lindsay Stirling una violinista estadounidense excelente muy talentosa sin duda alguna bueno les agradezco mucho que me hayan prestado atención espero que hayan aprendido algo y espero que no se hayan aburrido y cualquier duda cualquier comentario si quieren que hablemos de alguna otra cosita en este periodo de cuarentena pues pueden escribirme con confianza estoy para servirles mi nombre es Daniel Rodas nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.